Hola amigos, sed bienvenidos como siempre al canal de Iván Trujillo, y de aquí mi interna. Ahora, existe una sustancia importantísima, fundamental, para que nuestro cuerpo mantenga siempre el buen estado de salud, para que nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestros huesos, siempre estén en pleno estado. Esa sustancia la podemos encontrar en un alto porcentaje en determinadas plantas de las cuales podemos hacerlas en infusión, en té. En este vídeo os voy a mostrar cuáles son las infusiones, los tés, que tienen un mayor porcentaje en colágeno, para que así os podáis beneficiar de ellos. Antes de continuar, no quiero dejar de recordaros que si este vídeo os gusta, si los vídeos que publico en el canal os gustan y os son útiles, a mí me resulta muy pero que muy útil que cliquéis sobre el pulgar arriba, que lo compartáis entre vuestros amigos, personas que creáis que les puede gustar, que les puede ser de ayuda. Y también si no os habéis suscrito al canal, muy pero que muy importante, suscribiros y clicar sobre la campanita para que así recibáis una notificación cada vez que publique un vídeo nuevo y de esa manera no os lo perdáis. El colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo y uno de los componentes principales de articulaciones, huesos, ligamentos, cartílagos, encías, dientes, por supuesto también de la piel y resulta imprescindible para el buen funcionamiento de nuestros órganos. Es importante tener presente que el 40% de nuestro esqueleto está formado por colágeno. Otra cosa importantísima es que nuestro cuerpo, a medida que nos hacemos mayores, deja de producir tanto colágeno. De ahí que sea importante que tomemos suplementos, tomemos alimentos que nos vayan aportando el colágeno que nuestro cuerpo deja de producir y que igualmente necesita para su funcionamiento. Si incluimos de manera consciente el colágeno dentro de nuestro día a día, dentro de nuestra dieta, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Nuestros tejidos se van a ver más flexibles, nuestra piel también estará más flexible y prevendrá la aparición de las arrugas y también conseguirá suavizarla en caso de que ya las tengamos. Tiene vitamina C, tiene ácido hialurónico, mejora las articulaciones debido a su importante efecto antiinflamatorio. También nos ayuda a prevenir problemas de los huesos tales como la pérdida ósea, como la osteoporosis, debido pues que nos ayuda a fortalecer nuestro esqueleto, nuestros huesos. Pasemos a las infusiones, a los tés. ¿Qué plantas son las que nos pueden aportar una mayor cantidad de colágeno para nuestro cuerpo, para mantenerlo joven, como si bebiéramos de la fuente de la eterna juventud? Pues la primera de todas, la que nos puede aportar más que ninguna, el aloe vera. El aloe vera se sabe que tiene innumerables beneficios para nuestra salud. El más conocido es para las quemaduras. Abrimos una de sus hojas, una de sus ramas, con una cucharita, cogemos un poquito de su gel y lo aplicamos sobre la parte que se ha quemado y el efecto es prácticamente inmediato. ¿Y cómo preparamos un té, una infusión de aloe vera? Pues mirad, yo conozco dos maneras sencillas de hacerlo. Una, abrimos una de las ramas de la planta con un cuchillo, llenamos una cucharita con su gel y la ponemos en agua caliente y lo vamos moviendo hasta que se diluya. Hay personas que les gusta ponerle un poquito de zumo de limón, otras personas le ponen algún edulcorante, miel o azúcar, algún edulcorante para que, dependiendo como os guste, esta sería una manera de hacerlo. Y la otra de las maneras es, una vez que ya la rama le hemos quitado todo el gel, aprovechamos esta rama, la dejamos secar. Una vez que ya se ha secado, la cortamos en trocitos muy pequeñitos y con estos trocitos, con una cantidad pues normal de hacer una infusión, lo ponemos a hervir unos 5, 6, 7 minutos y ahí ya tenemos otra infusión, otra manera de tomarnos el té o la infusión de aloe vera. Si no tenéis la planta del aloe vera en casa, pero queréis aprovecharos de los beneficios que tiene en cuanto al colágeno, no tenéis más que acercaros a vuestro herbolario más cercano y comprarlo en bolsitas. En bolsitas también nos puede ayudar, también nos podemos aprovechar de sus beneficios. Yo sin ir más lejos, me gusta muchísimo cuando no lo tengo en planta, en más natural, me gusta muchísimo esta combinación, té blanco con aloe vera. Me gusta mucho por varias cosas, la primera de ellas porque me gusta su sabor y la segunda, como habéis visto, contiene té blanco, que el té blanco también es muy importante en cuanto al colágeno, puesto que el té blanco evita el rompimiento del colágeno y de la elastina. Y también, muy importante, contiene un gran número de antioxidantes. Evita el envejecimiento en general. Si queremos mejorar la salud, prevenir la enfermedad, prolongar nuestra juventud, prevenir el envejecimiento, no nos podemos olvidar de una planta muy importante. El té verde. El té verde tiene increíbles beneficios para nuestra salud. Se sabe desde tiempos inmemoriables en China. Del té verde, del té rojo, del té blanco también, del té negro, hablé largo y tendido en un vídeo que os lo dejo aquí arriba y que lo publiqué ya hace un tiempo en este canal. También os dejo el enlace en el cuadro de la descripción de este vídeo en youtube y también en las pantallas finales por si lo queréis ver. Bien, pues el té verde ¿en qué nos ayuda en cuanto al colágeno? Debido a su altísimo contenido en antioxidantes, el té verde ayuda a reparar el colágeno dañado de nuestra piel. Ayuda a regenerarlo para que nuestro colágeno siempre esté al máximo posible. Otra de las plantas de las cuales no nos podemos olvidar cuando hablamos de colágeno, y esto parece un juego de palabras, es la cola de caballo. La cola de caballo contiene silicio. El silicio es el material con el que se fabrica el tejido conectivo y es el ingrediente principal del colágeno. Por lo tanto, a más cola de caballo, más colágeno. La última de las plantas de las que os quería hablar en este vídeo y de la que podemos hacer una infusión para que nos ayude a aumentar y mejorar el colágeno de nuestro cuerpo no es otra que la caléndula. La caléndula tiene la facultad, la propiedad de aumentar las proteínas que producen el colágeno, de estimular su producción y de esa manera pues aumentar el colágeno. Por ese mismo motivo, muchos de los productos que se aplican sobre la piel, sobre la cara, para prevenir y también para reducir las arrugas, contienen extractos de esta planta de caléndula. Bien amigos, pues esto es lo que os quería mostrar en este vídeo. Espero vuestros comentarios como siempre. Si conocíais las propiedades de estas plantas, si ya las tomabais, si las vais a tomar y si las tomáis, pues eso, decidme cómo os está yendo. ¿Os gustan? Las podéis combinar como a vosotros os apetezca. Incluso las podéis combinar con otras plantas, con otras infusiones que no he comentado en este vídeo. Esto es, como siempre, al gusto del consumidor. Antes de acabar, dejadme que os recuerde que tengo otro canal de YouTube, mi canal de secundario, Iván Trujillo Live, donde allí publico semanalmente vídeos de prácticas de chikung, de prácticas de tai chi. No dejéis de visitarlo y de suscribiros igual que a este. Y ya está amigos, solo me queda daros las gracias por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en un vídeo nuevo. Saludos, amigos.